Cómo le llevo serenata Alguien que no descansa Cómo darle alabanza Cómo le llevo serenata Alguien que vive en todos lados Cómo le llevo serenata Alguien que no puedo encontrar No le puedo cantar Pues justo donde ando No está Si justo donde ando No está Añoro el día que me encuentres Para cantarte hasta que dormido caiga Ya que tú no duermes Seas tú Quien me ponga en cama Y por ti será arropado El despertar Seguirte cantando Vivir contigo en todos lados Que siempre andes ¿Dónde ando? Que siempre andes ¿Dónde ando? Que siempre andes ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? Gracias por ver el video.